bienvenidos hola de nuevo soy Riverick y esto es artefusión pues bueno esta vez a quien le toca fusionarse es a Steven Universe de la serie Steven Universe y a Finn Morton Finn el humano o simplemente Finn de la serie Hora de Aventura sin más que decir comenzamos con esta nueva fusión pues bien empezamos hablando sobre Steven Universe que apareció por primera vez en el episodio piloto y bueno tenía que estar ahí esperando a lo que son las tres chicas con las que viven las llamadas gemas de cristal garnet amatista y perla pues de ahí pasó de episodio piloto a episodios recurrentes el cual fue llamado la gema brilla shining gem o como se le diga en donde estén pues bueno aparentemente es un niño de aproximadamente 13 años de edad el cual aquí mismo también convive con las tres chicas llamadas las gemas de cristal y bueno narra en sí la historia de las aventuras de él salvando a lo que es ciudad playa que más adelante tendrá un trasfondo el cual porque específicamente van a atacar a esa ciudad en cuanto a las habilidades que tiene es la de generar campos de fuerza de color rosado tener control bajo no sé cómo decirlo pero algo así como control de la materia puede transformarse también formar un escudo y lanzarlo al estilo capitán américa como si fuera un boomerang así todo chido y terminamos con la descripción bien es el turno de fin morton fin el humano o simplemente fin viene de la serie hora de aventura y apareció por primera vez en un episodio piloto tratando de rescatar una princesa luego de eso ya apareció como una serie algo más común en la cadena de cartoon network y apareció por primera vez en el episodio pánico en la fiesta pues bien este personaje es de aproximadamente 12 13 años y le gusta vivir aventuras con su mejor amigo jake básicamente esa es toda la trama de la serie y más adelante en temporadas y temporadas se muestra lo que es la verdadera historia de dónde se encuentra y por qué él es el último humano de este planeta que se ha creado pues bien las razones del por qué me gustó hacer esta fusión es porque básicamente una es una de mis series favoritas tanto hora de aventura como steve universe y otra es porque tienen casi las mismas personalidades le gusta ser héroes le gusta ayudar a los demás y son bien imperativos pues bueno de aquí vamos a la descripción de esta nueva fusión y espero que les guste acompáñenme pues bien aquí tenemos a steven morton aquí si no sé cómo ponerle el nombre porque de verdad fusionar los nombres quedaba bien feo pero me pareció más fin más no steven morton pues como ya ven va a seguir teniendo la habilidad de invocar lo que es el escudo también añadir la fusión de la espada fin con la espada que le dejó la mamá y eso de ahí los ataques los mismos lo máximo que sería era como sería combinar el escudo y la espada pero que no sé formarle un hache y bien esto es todo sobre la nueva fusión si les gustó no se olviden suscribirse dale like y sígueme en las redes sociales facebook twitter y devianart donde subo las imágenes y si tienen alguna función el cual desean ver no se olviden de dejarla en la caja de comentarios pues les deseo un buen fin de semana inicio de semana y nos veremos en la siguiente fusión chau chau chau